Todavía es muy pronto ir a sueño, todavía su amor lo recuerdo. Hasta mi corazón es valor, de morar la tendrá en el ritmo. Y que la pronuncia es nombre, que mi alma está hecha, jirobre. Y que la pronuncia es nombre, que mi alma está hecha, jirobre. ¡Eso es un cálido de mi alma! Y que no se olvidar, como yo le pido, que nada me interesa, que todo es tristeza. Dime ya, dime ya. Haz amigo el favor, acompáñame a jugar al final, por lugares tejados y nuevos, donde nada me impide al revuelo. Haz amigo, a vos, de ignorarla de la noche perdida, ni siquiera lo hizo su nombre. Que esta noche mi alma está hecha, jirobre. Haz amigo, a vos, de ignorarla de la noche perdida, ni siquiera lo hizo su nombre, que nada me interesa, que todo es tristeza. Haz amigo, a vos, de ignorarla de la noche perdida, ni siquiera lo hizo su nombre, que nada me interesa. Haz amigo, a vos, de ignorarla de la noche perdida, ni siquiera lo hizo su nombre, que nada me interesa. ¡Viva! ¡Viva!